Bueno, seguimos con el quinto aniversario de tu orquesta Salsi Borinque. Ahora tengo en mi hermano Jorgito Pietro. Un fuerte aplauso para Jorgito, por favor. Jorgito, muchas gracias, papito. Cuando te llamé me dijiste, tío, ¿me vas a pagar? No, mentira, mentira, mentira. Pero me dijiste, tío, estoy ahí. Muchas gracias. Es un placer para mí estar esta noche compartiendo en los cinco años de la orquesta Salsi Borinque. ¡Chimpú! ¡Callao! Y vamos, boys. Bueno, más asa que pescado. ¿Ok? Vamos a la rumba. Dale, Harold. Lícese, fiel. Vamos. ¡Llévala! No ha sido fácil estar donde estamos Gracias a ustedes por habernos aceptado Son cinco años de sentimiento y sabor En melodía, escucha a continuación ¡Llegó! ¡Rigo! ¡Sesgrín! ¡Felicidades! 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 72, ayer lo contaba, quiero que le echen con este palo 72, ayer lo contaba, voy a mirar a su chiburrín que en la rumba se ha volvado 72, ayer lo contaba, para eso, quien tú escucha, dame la mano 72, ayer lo contaba, yo estoy caminando por la calle como hermano 72, ayer lo contaba, para la goza, que bueno está Hay fuego en el 23, en el 23, y en el 23 me la siento bien Andy, esto se puso el chévere Hay fuego en el 23, en el 23 Chévere que es chévere, chévere Gózalo, gózalo el derecho ya no lo haré Hay fuego en el 23, en el 23 Todo el mundo corriendo por aquí, corriendo por allá, si no viene loco pero yo me tiraré Hay fuego en el 23, en el 23 No importa lo que digas tú ahora, emocionado estoy contigo también Hay fuego en el 23, en el 23 Yo ya lo compreso pa' que escuche que estoy agradecido, me siento muy contento, ahora estoy cantando como usted Hay fuego en el 23, en el 23 La lluvia se secó la tierra, se secó la tierra, se secó la tierra, se secó la tierra, yo te lo confieso que a la mamá Tengo mi revancha Ay, boranda Oh, boranda, borro, boranda Borro, boranda, boranda Ay, boranda Tú dime quién quieres Yo te diré con quién tú hagas Ay, boranda Escucha, mira, por ti Me ha crecido la panza Ay, boranda Me escucha, me llevo la panza Tocando salchada Ay, boranda Oye, por ti, me escucha bien Me ha crecido la panza Ay, boranda A mí, a mí también me retiro la panza Ay, boranda Ay, qué rica salsa Qué rica salsa Ay, boranda Mira lo que pasa, mira lo que pasa Esto es que está banchando Ay, boranda Vamos a decir Vamos a meterle mi rama, amigo Salta y borinque Le ha atrapado a todo el mundo Ahora le toca el bailador El charlaquito soy, soy, soy Charlaquito soy Y sigue el corazón Salta y borinque le ha cantado a todo el mundo Ahora le toca el bailador Salta y borinque le ha cantado a todo el mundo Ahora le toca el bailador Ahora le toca el bailador Que borinque le ha cantado a todo el mundo Ahora le toca el bailador De morir que le ha cantado a todo el mundo, ahora le toca el bailador. Ahora sí vamos al cambio, te lo digo de corazón. ¡Juancito! En una rumba, todos los rumberos decían así. Es un color. V negativity me varya la acuda, yo te entendí así. Chamba, llama que si no me quieres, ¿por qué me lloras? Chamba, llama que sales y bolitas, siento tu ahora. Chamba, llama que si no te quieres, ¿por qué me lloras? Chamba, llama que si no me quieres, Porque me llora Champa, champé que Salza y morir que sonando ahora Champé que mueren los pies Dice Ahora sí Llévale Lumba buena A ti valero Para que cante El sonero A usted todo yo cantando A ti yo te lo confieso Para mí es un honor Para mí usted es tremendo caballero Lumba buena Lumba Para que cante el sonero Y seguimos con la lumba Que está aquí se ha formado Como yo digo a todo el mundo Chim pum Lumba buena Lumba Para que cante el sonero La hermana es un genio chave Que tiene la hierve musical El único es un honor El que sabe Que es el que salga Lumba buena Tí valero Para que cante el sonero Para que oile Besa el brazo Con la lumba que te entrego Para que no se toque Como quiero Venga y baila mira Para que no se tí valero Para que cante el sonero Es una buena Para que cante el sonero 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 Rimbos Rimbos Tómalo Lumba Rimbos aplausos que se van a pejorquito